La Junta Provincial de Estudios Históricos se sumó al reclamo de distintos sectores culturales y religiosos de nuestra ciudad ante la incertidumbre que genera el anuncio del retiro de la Orden de los Domínicos de nuestra ciudad. Nosotros lo que pedimos primero es que la misma Orden de Predicadores establezca las certidumbres del caso. O sea, si el retiro es definitivo, si va a ser temporal, que espera que ocurra con lo que deja y lo importante es que lo deje. O sea, que todo ese patrimonio histórico, cultural que tiene el templo y el convento permanezca entre nosotros porque en definitiva a nosotros nos pertenece. Tanto el edificio como todo lo que contiene fue construido con el aporte de la población de Santa Fe. No es que se mandó fondos desde Roma para construirlo o desde donde fuera. Así que, en primer lugar, bueno, pedimos a la orden que clarifique. Después, para el caso en que se verifique el retiro, le pedimos con todo respeto, ¿verdad?, al arzobispado que haga todo lo posible para que el templo siga funcionando como templo. Esto más allá de cualquier connotación religiosa. Es un principio establecido por los organismos internacionales de defensa del patrimonio que tiene que ver con el cuidado de la función original de un bien patrimonial. Y bueno, pedimos que intervenga el Ministerio de Cultura de la provincia para aplicar la ley de patrimonio provincial, el municipio, con la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio, que también tiene herramientas en la ordenanza respectiva. que intervenga, bueno, pedimos ya informes al Ministerio de Infraestructura para ver cuál es el proyecto de intervención para la puesta en valor del edificio. Ministerio de Seguridad, que evidentemente proteja la parte externa del templo, porque hemos tenido episodios muy lamentables recientemente en el Museo Histórico Provincial, donde se ha robado y destruido bienes de la parte externa del museo. Todo este conjunto de solicitudes está contenida en la declaración que hemos hecho en estos días y que ha circulado tanto. Santa Fe y La Rioja serían los dos destinos donde la comunidad de esta orden de predicadores reduciría la presencia de sacerdotes. Y esto ya viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo cada vez más porque las vocaciones son muy pocas y las órdenes que, imaginate, una orden como esta que nació en la Edad Media y que acompaña a Santa Fe desde hace 400 años tuvo equipos de frailes numerosos. Y ahora vemos que hay apenas un par de ellos y que en la estructura general de la orden parece que hacen falta en otros lugares. Pero bueno, Santa Fe se conmove por el simple hecho de que se retiren, ¿verdad? Gracias. Gracias.